Gracias por venir, los que habéis venido, para escuchar un poco, como decía Jaime, un resumen de un trabajo que, como después detallaré más adelante, llevamos haciendo ya durante seis años ahora, cinco o seis años, y que antes de ahora únicamente había presentado en 2010, después de la primera campaña de trabajo de campo que hicimos, que fue más bien una toma de contacto, los que estabais aquí ya de aquella, los pocos que estabais aquí de aquella, igual recordáis aquella presentación que hiciéramos a medias entre Pastor, Sonia y yo, y bueno, y en estos años, la verdad es que, eso, hemos hecho bastante más trabajo, han pasado bastantes cosas y, bueno, era momento ya de contaros un poco a los que ya lo conocíais, de actualizaros aquella información, y a los que no, de contaros un poco, pues, qué es lo que hacemos cada vez que nos vamos a Chile, normalmente en noviembre o diciembre, para qué nos vamos, dónde estamos trabajando y qué estamos haciendo. La presentación que tengo preparada es un reciclaje completo de una que hice hace poco en Oviedo, unas jornadas que me invitaron de arqueología en el exterior, o sea, de proyectos que hacían equipos españoles en el extranjero, y es una presentación muy arqueológica, y sois una mayoría de la audiencia no arqueólogos, entonces, bueno, espero que no os resulte demasiado aburrida por la insistencia tan grande en la parte más arqueológica del proyecto. El proyecto es un proyecto básicamente arqueológico, aunque tiene también una dimensión etnográfica, antropológica, de la que no voy a hablar mucho, pero que podemos, mencionaré algunas cosas y podemos hablar de ellas, si queréis, en la discusión al final. Bueno, el título es así como un poco, trata de hacer interesante la presentación del tema, y la verdad es que es un poco el resumen de lo que todos los elementos arqueológicos que estamos estudiando hacían en su momento, y muchos de ellos siguen haciendo en la actualidad, que es, pues eso, hacer florecer un lugar que, como veréis enseguida, es un desierto súper árido y muy, bueno, en principio bastante hostil para la vida, aunque realmente, como pasa casi siempre, pues eso no es tan así cuando uno conoce más en detalle los sitios y entra a verlo desde una escala un poco distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. La presentación tiene cuatro partes principales, la primera es hablaros un poco de los contextos del proyecto, porque son bastante importantes para entender el propio proyecto en sí, lo que estamos haciendo, los sitios arqueológicos que estamos estudiando y demás, ¿no? Entonces hablar un poquito del paisaje de la zona, del poblamiento actual, de cómo es en la actualidad esa zona, y en general, para meternos ya un poco más en el tema concreto, de cómo es la arqueología de esta región desde una perspectiva bastante extensa, bastante amplia. Y luego ahí empezaré a hablaros ya sucesivamente del proyecto en sí, del trabajo que nosotros hacemos desde dos puntos de vista. Primero, describiendo un poco en qué sitios estamos trabajando, cómo son esos sitios y cómo es la arqueología de esos sitios, y luego os hablaré un poco de lo que nosotros pensamos hacer y estuvimos haciendo en esos lugares, cómo diseñamos el trabajo, qué tipo de metodologías empleamos y demás. Y luego, al final, os hablaré un poquito de algunos de los resultados que estamos obteniendo. Bueno, los contextos de trabajo, uff, no se ve nada bien. Esto es Sudamérica, como todos identificaréis fácilmente, y nosotros estamos trabajando en la segunda región de Chile. Chile, como sabéis, es un país súper alargado, y está dividido, como casi todos los países del mundo, en diferentes unidades administrativas, se llaman regiones, y en Chile no se comieron mucho la cabeza para darle nombre a las regiones, entonces empezaron a numerarlas desde el norte, primera región, segunda región, tercera región, y así sucesivamente hasta el sur. La región en la que nosotros trabajamos es la segunda región, la de Antofagasta, y coincide justo con una de las partes más anchas del país, que es esta de aquí. Esta extensión súper grande que veis aquí es el Salar de San Pedro, esto es San Pedro de Atacama, y nosotros estamos trabajando un poquito más al norte, en esta zona de aquí, en torno a la ciudad de Calama, que es, bueno, esta es la región del Alto Loa, el río Salado, es el río más largo de Chile, el Loa, pero bueno, lo cual no es decir gran cosa, y coincide básicamente con la periferia del desierto de Atacama, toda esta zona del norte chileno es una zona súper árida, en mayor o menor nivel, y la zona más árida de esta zona árida, pues es la que está en torno a Atacama, el desierto de Atacama, que todos habréis oído hablar de él muchas veces. Hay tres características principales de la zona, que son importantes para entender esa región en la actualidad, y también lo son para entender la historia y la prehistoria de esta región. La primera característica geográfica importante es que es una zona, para los estándares regionales, una zona de media altitud, lo cual, bueno, eso, hablar de 3.200 metros de altura como media altitud, a nosotros nos resulta un poco raro, pero, sin embargo, en esta región, esos 3.200 metros, no es todavía la altura de alta montaña, por así decirlo, ya que el umbral que marca la separación entre alta montaña y las zonas de media, o luego de baja altitud, son más o menos los 4.000 metros, que es la altura a partir de la cual empieza a desarrollarse el ecosistema de la puna, del que habréis oído hablar también, que es un ecosistema muy característico del altiplano, y luego, a partir de ahí, bueno, las alturas, como sabéis, en los Andes llegan hasta los 5.000, 6.000 metros, y nosotros estamos un poquito por debajo de ese ecosistema de la puna, lo cual marca también algunas diferencias importantes en términos de poblamiento, de paisaje y demás cuestiones. Este es un recuadrito de la zona más concreta en la que estamos trabajando, vamos a ir aproximando ya poco a poco, aquí veis, este es el salar de Uyuni, esto ya es Bolivia, es un salar enorme, gigantesco, y toda esta zona de aquí, esto es Isla Cordillera, estos cerros, no se ve muy bien la foto, pero bueno, y nosotros estamos trabajando un poco a los pies de la cordillera y, por tanto, de ese altiplano. Esto es la topografía ya un poquito más en detalle, todavía no concretamente de la zona en la que trabajamos, pero sí nos vamos acercando poco a poco a ella, como digo, y aquí se ve mejor, pues eso, la diferencia entre las zonas del altiplano, a partir de los 4.000 metros, que es esta mancha un poquito más marrón que veis aquí, y las regiones, es un poquito más de media altura, por así decirlo, que serían todas estas marcadas en amarillo o en este color siena, más o menos. Aquí veis el río Loa, el río Salado, y la región en la que nosotros trabajamos concretamente es esta parte de aquí, a la que nos acercaremos más adelante. Bueno, la segunda característica principal de la zona es que es una zona, como ya os decía al principio, superárida. Se estima, o bueno, los registros climáticos nos dicen que Atacama es el lugar más ario de la Tierra, y efectivamente el paisaje de esta región responde a ese estereotipo. Es un, en general, es una zona completamente desértica, en el sentido más literal de la palabra, y uno, eso, la imagen que ve cuando llega allí es la imagen que uno se hace de lo que es un desierto, eso, un lugar en el que no hay apenas o prácticamente ninguna vegetación, y además en este caso, pues también coincide que suelen ser zonas en general bastante arrenosas o pedregosas, con lo cual, cuando uno llega allí, ve efectivamente el desierto que uno espera encontrar en ese lugar. Bueno, lógicamente hay ciertas diferencias según te vas moviendo y demás historias, pero bueno, en general el paisaje es casi siempre o predominantemente, como veis en estas imágenes, aunque no todo es un desierto arenoso y pedregoso, sino que, lógicamente, también hay algunas zonas en las que predomina más bien un paisaje de matorral, como este que veis aquí, y esto ya es uno de los sitios donde estamos trabajando. Entonces, bueno, hay una cierta variedad, pero en general el paisaje predominante es el típicamente desértico, y esta es una imagen de cobertura vegetal del terreno, sacada de procesamiento de imagen de satélite, y bueno, veis que las zonas están aquí marcadas en gris, son básicamente zonas de arena, zonas arenosas, y estas zonas están marcadas como en verde, serían zonas de matorral, que se correspondería más con la última fotografía que vimos antes. Los únicos lugares con algo más de vegetación serían estas zonas un poquito más oscuras, que coinciden ya con el entorno de los ríos, por así decirlo, justo en torno a las calzas de los ríos o algunas zonas humedales en altura. Pero vaya, básicamente, pues eso, la imagen que uno tiene de un desierto, característica, pero también, lógicamente, dado que, pues eso, allí ha vivido gente en el pasado y sigue viviendo en la actualidad, hay algunos lugares, algunos nichos particulares en los que existe, pues más disponibilidad de agua y en torno a los cuales, históricamente, la gente ha sido capaz de desarrollar vida y desarrollar vida, que en la actualidad es básicamente una vida basada en el cultivo, en terrazas, pues eso, de maíz, de alfalfa, de calabaza, de pimiento, etcétera, y que ocupan zonas, eso, muy, muy concretas y muy localizadas del paisaje. Esto, por ejemplo, es la zona de terrazas y de campos de cultivo en torno a Cupo y como veis, pues eso, la zona verde se restringe prácticamente a la base de la quebrada. Hay algunas zonas un poquito más extensas de verdor y esto es una de las más grandes de la zona, esta es la vega de Aikina, que como veis, pues eso, se concentra en torno a la quebrada del río y enseguida hay un límite prácticamente súper nítido entre la zona cultivada y, por lo tanto, irrigada y verde y la zona totalmente ya arenosa y desértica que está alrededor. Aquí veis otra imagen también del río Salado y veis eso, como hay esas pequeñas lugares donde efectivamente el agua permite que exista vegetación y, por lo tanto, que exista una vida bastante más abundante de la que existe en el puro desierto. Y otro tipo de lugares con una apariencia paisajística un poco distinta son Las Vegas, ya no las quebradas de los ríos, sino Las Vegas, que son zonas un poco más abiertas y más extensas en las que también por cuestiones erafológicas y geológicas y demás, pues la humedad aflora en superficie de tal manera que existen zonas más o menos de praderío como esta que veis ahí. Esto es una foto de esas Vegas de Turi y que se han usado y se siguen usando históricamente y en la actualidad como zonas de pastoreo básicamente de ovejas y de camélidos como las llamas que veis ahí en pantalla, las típicas animales andinos. Y la conjunción de estas dos primeras características es ser una zona relativamente alta, aunque no muy alta, pero sí de cierta altitud y extremadamente cerca es que ha sido una zona históricamente muy poco poblada y que en la actualidad es una zona muy poco poblada con ciertos matices. En esta región en el área que antes visteis en el mapa y que volveremos a ver ahora hay una ciudad bastante grande que es Calama que tiene unos 150.000 habitantes y el segundo núcleo más importante es Chiu-Chiu que tiene 350 habitantes. Lo cual os da una idea un poco de cómo de concentrada está la población en este lugar y enseguida vamos a ver que esa concentración además obedece a un proceso histórico como muy reciente. Este es el mapa de los lugares habitados que hay en toda esta región. Ahí tenéis una escala son 10 kilómetros aquí os podéis hacer una idea. Enseguida vamos a ver una comparación con una región que conozcáis mejor para daros una idea del tamaño de esta área. Aquí está Calama esa ciudad que tiene 150.000 habitantes más o menos. Chiu-Chiu el segundo sitio más poblado con 350 y todos estos puntos son exactamente todos los lugares en los que hay al menos una casa y vive al menos una persona lo cual incluye lugares como Paniri donde vive únicamente una señora. O sea que el mapa de lugares habitados es muy literalmente lugares habitados. En todo el resto de la zona donde no hay puntos no hay absolutamente ningún asentamiento humano en la actualidad. Para daros eso una idea un poco más concreta de la escala de la poca densidad de población de esta región pues podemos comparar esto con una superficie equivalente en Galicia y este sería el resultado de la comparación. O sea el tamaño de aquella región equivale en Galicia al tamaño de esta zona que veis ahí. Más o menos os dais toda una idea yo creo incluso los que no sois gallegos de la extensión de esta región. Bueno como esta presentación le hice en Asturias hace un mes y pico les puse una comparación también con Asturias para que le hicieran una idea más concreta y veis que más o menos esa región equivale a toda la mitad occidental de Asturias y una parte incluso de Lugo y del norte de la provincia de León o sea que veis que realmente es una zona muy poco poblada pero además de ser en la actualidad muy poco poblada lo fue todavía mucho menos hasta finales del siglo XIX que es cuando se inicia el ciclo minero del Salitre y que después y hasta la actualidad se ve reemplazado por el ciclo minero del Cobre que eso llevó a esta región a asentarse a una cantidad muy importante de población precisamente para trabajar en estas minas de la sal y en primero y ahora del Cobre y que es lo que básicamente explica la formación de la ciudad de Calama como tal ciudad de aluvión con 150.000 habitantes en la actualidad es una ciudad que te recuerda mucho a las películas del oeste pueblos mineros pues eso con un montón de problemas de prostitución delincuencia juego y demás historias porque pues básicamente lo que vive es gente que trabaja en las minas que cobra mucho dinero y que tiene mucho tiempo libre para gastarlo mejor o peor esta figura que saqué de la Wikipedia os da una idea más o menos de la importancia de la minería del cobre en esta región esto es un mapa perdón esto es un gráfico con las reservas mundiales estimadas de cobre como veis Chile es el país que más cobre tiene tiene más o menos el 28% del cobre mundial y la segunda región en la que nosotros estamos trabajando tiene aporta más o menos el 50% de todo el total del cobre que produce Chile y un 100% de otras materias primas que cada vez son más importantes como el litio por ejemplo que como sabréis se utiliza cada vez más en la electrónica esto es una idea pues eso de la notable escala que tiene la minería en esta región y que explica los cambios super fuertes que se produjeron en ella sobre todo a partir de mediados del siglo XX y una para daros también una idea un poco más eso más gráfica de la importancia de la minería de cobre aquí estoy con una fotografía de satélite de una de esas minas de cobre que hay en torno a la ciudad de Calama es la mina de Chukicamata que bueno es la mina a cielo abierto más grande del mundo pero no es la exportación que más produce ni siquiera en la zona de Calama hay otras minas todavía más grandes que esta aunque no tienen cortas tan grandes como esta y esto es una comparación con algunas otras pues eso instalaciones mineras que os pueden sonar por ejemplo con la mina de Río Tinto para que os deis una idea más o menos del tamaño y de la escala de esta producción o con la mina de Aspontes que bueno muchos de vosotros conoceréis supongo en el norte de Galicia que es bueno ha sido una explotación minera de carbón super importante durante mucho tiempo y que uno va allí y le parece que aquello es una bestiada y lo es pero comparado con con esto pues se queda bastante pequeño o en otro término de comparación distinto si tomamos únicamente el tamaño de esa corta principal de la mina de Chukicamata y lo comparamos con el tamaño de la ciudad de Santiago que veis aquí este es el casco histórico esto es la circunvalación esto es el ensanche fontiñas y demás pues Chukicamata tiene más o menos este tamaño esa corta minera de Chukicamata entonces eso realmente esto nos da una idea bueno de cómo el poblamiento actual de esta zona está súper distorsionado por todo este fenómeno sobre todo eso más reciente de la minería del cobre a gran escala si hacemos un poco caso omiso de ese asentamiento de población relacionado con la minería y nos movemos más hacia la cordillera ahí sí que tenemos un poblamiento que responde mucho más al patrón más histórico de poblamiento en esta región que es un poblamiento súper disperso de lugares muy pequeños y muy poco poblados entonces si nos concentramos ya únicamente en esta parte de aquí y nos vamos acercando un poco más a donde nosotros trabajamos pues ahí tenéis los únicos lugares habitados de los cuales yo me refería antes a alguno a Chiu-Chiu que es el más grande como os decía y eso algunos otros como Paniri o Cupo que tienen bueno Paniri uno o dos habitantes Cupo debe tener como 20 o algo así entonces bueno eso os da un poquito una idea de la escala de la escasa densidad de población en esta región bueno pues en este contexto geográfico es en el que se desarrolla nuestro proyecto y arqueológicamente el contexto de nuestro proyecto es lo que se llama localmente el Período Intermedio Tardío el Período Intermedio Tardío se desarrolla más o menos entre los siglos X y XV el final del Período Intermedio Tardío viene dado por la conquista incaica y el inicio del Período Intermedio Tardío viene dado por el colapso de lo que se llama en esta región Horizonte Medio de hecho el propio nombre del Período Intermedio Tardío es un nombre bastante significativo de este de este de este marco histórico en el que se desarrolla porque pues Intermedio parece que quiere decir que en sí mismo no es gran cosa sino que está en el medio de otras dos cosas que son más que el propio Período y efectivamente el nombre del Período viene dado porque es un Período que se desarrolla entre un gran desarrollo cultural y civilización sudamericana como es el el desarrollo de Tihuanacu y todo lo relacionado con este Período que se llama eso Horizonte Medio en general en toda la región andina y lo que viene después que es pues todo el mundo incaico ¿no? esto no son fotos de esta región sino de los sitios centrales de Tihuanacu y del imperio bueno el estado incaico esto es Cusco pero esto nos da una idea de que digamos que entre estos dos desarrollos arqueológicos tan bestias y tan súper monumentales pues lo que queda en el medio simplemente con un paréntesis en el que primero se acaba una cosa y luego va a llegar la siguiente ¿no? y ese Período intermedio y tardío efectivamente no tiene un desarrollo arqueológico comparable en términos de monumentalidad y de impacto visual y demás con esos otros Períodos pero lógicamente no deja de ser un momento en el que también pasaron cosas ¿no? este Período en esta región se ha caracterizado tradicionalmente como un Período pues eso de desintegración regional donde colapsa ese desarrollo de Tiguanacui se desarrolla en una serie de señoríos locales en toda la región andina que coincide con la expansión de las poblaciones aymaras desde el altiplano hacia diferentes áreas digamos más de la costa o meridionales y que se ha caracterizado siempre como un periodo de conflicto recurrente ¿no? donde hay pues una conflictividad bastante grande entre estos diferentes pequeños señoríos regionales y ninguno de estos se logra imponer sobre los demás y por lo tanto es un periodo pues más o menos de desintegración y de atomización del poblamiento y demás este es un tipo de caracterización que recuerda en algunos sentidos a lo que aquí en el mundo europeo podría ser la edad del hierro y de hecho los sitios arqueológicos de este periodo intermedio tardío se parecen un poco o bastante pues a lo que en Europa o en el occidente de la península ibérica son los castros o en Europa son los hillfords o los lugares fortificados ¿no? bueno hay un debate en la actualidad sobre estas cuestiones en las que no voy a entrar ahora el tipo de sitio característico efectivamente son lo que se llama localmente pucaras que son pequeños poblados fortificados y que como os digo recuerdan de alguna manera pues a nuestros castros o nuestros hillfords ¿no? esta es una vista del pucara de la sana que ocupa este cerro aquí en el medio de la vega del río Loa esta es una vista del pucara de quitor que está al lado de San Pedro de Atacama es este lugar que veis aquí todos estos que son las casitas del pucara es un lugar que ocupa pues es una ladera pero tiene unos fosos por este lado y demás está ahí pues en altura y esta es otra vista de ese mismo pucara de quitor que fue ampliamente excavado hace bastantes años y la arquitectura propia de los sitios recuerda un poco también a esa arquitectura de los sitios helada del hierro en Europa ¿no? pues una arquitectura de construcciones tendentes a circulares o ovaladas de piedra con bueno una presencia bastante grande de muros y de elementos delimitadores y demás historias un problema bastante importante de la arqueología del periodo intermedio tardío en esta zona es el propio final de este periodo intermedio tardío y hay pues eso toda una serie de actividad arqueológica bastante grande desarrollada en torno a lo que es la ocupación incaica de la zona cómo se produce cuándo se produce y con qué intensidad se produce y el estudio de esta ocupación incaica en esta zona del norte de Chile tiene una complejidad añadida y es que ocurrió en un periodo de tiempo muy corto los incas según las fuentes llegan a esta región más o menos en el 1450 y la incorporan al imperio pero apenas 70 años después en 1532 ya llegan los españoles ahí también con lo cual el periodo de ocupación incaica en esta región pues en términos puramente temporales es un periodo muy corto lo cual plantea problemas bastante bueno notables a la hora de caracterizarlo arqueológicamente porque muchas veces es muy difícil fechar con tanta precisión los elementos arqueológicos como para saber si son propiamente incaicos preincaicos o postincaicos bueno en esta región que venimos viendo los lugares que fueron ocupados durante el periodo intermedio tardío son estos que veis en el mapa son apenas 6 lugares de nuevo también una densidad de población y de ocupación y de poblamiento muy baja y estos son los lugares principales o sea aquellos poblados que además tienen necrópolis asociadas que es el criterio que la arqueología regional ha venido manejando para definir lo que es un lugar digamos de ocupación estable y principal durante estos periodos prehistóricos y aquí es donde pues eso entra nuestro proyecto en trabajar en este contexto el periodo intermedio tardío y en esta región que venimos viendo bien el proyecto en sí como comentaba ya al principio Jaime y como muchos de vosotros sabréis se inició en el año 2010 como un proyecto bilateral entre nosotros entre bueno la que ya no siquiera éramos el INCIPIT éramos todavía el Instituto Padre Sarmiento y la Universidad de Chile con los colegas Andrés Troncos y Diego Salazar y sobre todo se inició como un proyecto basado un poco en la oportunidad que nos dio el hecho de que Andrés como también algunos de vosotros sabéis es un colega que se vino a hacer su tesis doctoral a España en lo que hoy es el INCIPIT hace no sé como 15 años más o menos él hizo su tesis sobre arte rupestre en el centro de Chile y cuando terminó su doctorado se volvió a Chile y al cabo de un tiempo de no mucho tiempo consiguió una plaza en la Universidad de Chile y desde su regreso a Chile pues siempre estuvo ahí presente la posibilidad de tener algún proyecto conjunto con nosotros y al cabo del tiempo pues fructificó la idea de trabajar en este contexto en el que Andrés no había trabajado nunca pero sí su colega Diego Salazar que sí es eso está más especializado en el trabajar en el norte y además en este contexto concreto y ahí fue donde se montó el proyecto como algo bilateral al principio que desde el año 2012 se amplió con una tercera parte que es la Universidad de Nuevo México y con una colega francesa Yashida que es una arqueóloga que había trabajado durante muchos años en Perú en el estudio de sistemas agrícolas también de época preincaica aunque bueno allí la escala de los sistemas agrícolas es un poco distinta y demás pero ella era especialista sobre todo en trabajar en agricultura andina en época preincaica e incaica y gracias a la incorporación de Francesc y de la Universidad de Nuevo México pues el proyecto adquirió una escala un poco distinta conseguimos fuentes de financiación adicionales y eso nos ha permitido un proyecto que en principio bueno tenía a lo mejor un horizonte temporal más bien de dos o tres años prolongarlo hasta por lo menos en la actualidad hasta los seis años que llevamos trabajando y en este tiempo entre diciembre 2010 y diciembre 2015 hemos hecho pues ocho campañas de trabajo de campo en general campañas bastante cortitas de unas entre dos y cuatro semanas el promedio quizás sean tres semanas o semanas y media y con equipos de gente bastante pequeños también entre no sé seis y quince personas y el promedio quizás estaría entre ocho diez personas aproximadamente porque bueno sobre todo porque es muy caro trabajar en Chile la zona esta al estar tan Chile es un país caro el norte de Chile es más caro todavía y a pesar de que estamos en una zona súper rural y demás trabajar allí es bastante caro entonces pues hacer campañas más largas o desplazar mucha gente es bastante complicado bueno los objetivos de nuestro proyecto básicamente eran sobre todo trabajar con los sistemas agrícolas asociadas a estos pucaras de la zona y entender o analizar sobre todo este contexto del periodo intermedio tardío a partir sobre todo del estudio de esos sistemas agrícolas por las razones que vais a ver enseguida y entender esos sistemas en términos de escala de tecnologías y de cambios en el tiempo y también le dimos bastante peso a tratar de entender lo ocurrido tras la llegada de los incas qué tipo de cambios se producen a nivel de paisaje de producción de organización del cultivo y de la producción agrícola y qué tipo de impacto pues tuvo la llegada de los incas en las poblaciones locales y dentro de la región que venimos viendo los sitios concretos en los que hemos trabajado nosotros en los que estamos trabajando son estos tres que veis ahí Turi que era uno que ya salía en el mapa anterior porque es uno de esos lugares principales con asentamiento y necrópolis asociada y otros dos lugares que tienen unas características arqueológicas un poco distintas que son Topain y Paniri y que enseguida os voy a presentar bueno también veis marcado en el mapa así con unos puntitos grises los otros lugares digamos coetáneos más cercanos que hay y realmente el único medianamente cercano es Toconce aunque bueno veis que está prácticamente a unos 10-12 kilómetros en línea recta de estos y luego ya nos iríamos a sitios mucho más alejados pues ¿cómo es el registro de estos tres sitios? o sea ¿qué tipo de con qué registro nos enfrentamos en el buen sentido de la palabra para trabajar en esta zona? pues en estos tres lugares en Túrito, Topain y Paniri tenemos una combinación variada y diversa básicamente de los tipos de elementos que veis en pantalla en primer lugar tenemos tres poblados que tienen características bastante distintas los tres sitios principales asociados a ellos y como antes os decía como uno de los objetivos principales del proyecto un conjunto de campos y terrazas de cultivo relativamente extenso y sobre todo muy bien conservado como decía Jaime al principio campos de cultivo a los que se asocian también unos canales de riego bastante bien conservados y luego pues eso otras construcciones dispersas además de una serie de elementos naturales que son bastante importantes también como parte de todo el sistema vamos a ver pues algunas imágenes para que os hagáis una idea un poco de cómo son estos sitios y de cómo es la conservación de estos elementos y del tipo de registro con el que trabajamos el primer poblado en el que empezamos a trabajar fue el de Topain que es un sitio pequeñito del cual antes de que nosotros trabajáramos ahí existía una documentación bueno la que veis en pantalla una documentación no demasiado detallada en términos gráficos este croquis del sitio con la distribución de las construcciones y se había hecho sobre todo un trabajo de recolección superficial de material y estudio tipológico de ese material Topain ocupa este cerro que veis aquí el poblado está localizado en este extremo del cerro no se ve allá muy bien pero en la imagen de satélite que es esto que tenéis en pantalla se ve bastante bien y si nos acercamos un poquito más ahí lo veis mejor veis como eso se ven bastante bien esas construcciones ocupando la parte alta del cerro y también algunas aquí abajo esto son otras imágenes de ese mismo cerro el poblado está en este puntito de aquí veis que es un cerro isla como se llama no perdón el poblado está en este de aquí que se destaca un poquito sobre el paisaje así tan plano en general de la zona aunque realmente es un cerro que no comparado con los grandes cerros que hay alrededor es bastante pequeño pero que eso a pesar de que no parece gran cosa si lo comparamos con los cerros del fondo pues es un lugar bastante prominente en medio de ese paisaje tan plano y en esta fotografía debería de verse una escala que es esta persona que hay aquí que os da un poco una imagen de la elevación que tiene este lugar y del tipo de prominencia que tiene sobre el entorno más circundante el poblado está situado ahí arriba estas son algunas fotografías de cómo se ven esas construcciones esas viviendas del poblado una vez que uno sube y como veis pues están relativamente bien visibles igual que se veían en la imagen de satélite pues los restos de los muros de esas construcciones lógicamente hay un montón de derrumbe de piedras caídas y demás pero en general es bastante fácil ver la arquitectura del sitio esto sería una calle y bueno eso veis por ahí los otros muros y eso esto es un sitio que no está excavado simplemente se conserva así porque pues eso en esta zona como no hay sedimentación ni hay apenas llueve ni nada pues no crece suelo y por lo tanto el único tipo de destrucción que se produce es el derrumbe de los muros y si acaso la cubrición parcial de ellos por arena traída por el viento pero nada más que eso esta es otra fotografía del sitio veis un poco pues es el tipo de emplazamiento que tiene bastante dominante sobre el entorno circundante Paniri que es el segundo sitio que también es un pequeño asentamiento el tipo de trabajo que se había hecho también antes de nuestro proyecto era similar al de Topain también un croquis del sitio con las construcciones y una recolección superficial del material pero Paniri es un lugar que tiene unas características diferentes y es que sobre todo es un lugar que al contrario de Topain ha seguido siendo utilizado hasta la actualidad Topain que se abandona en época prehistórica y ahí quedaron los muros y sus ruinas sin embargo en Paniri la gente siguió viviendo y de hecho en esta imagen de satélite veis como toda esta parte de aquí tiene una textura y una apariencia distinta es porque todos estos campos han seguido siendo cultivados y todavía algunos de ellos son cultivados en la actualidad el poblado ocuparía esta zona que veis aquí con estas construcciones también muy visibles que se ven bastante bien aquí de hecho se ven mejor que en el otro caso porque muchas de estas construcciones como digo han tenido un uso histórico y todavía actual muchos de estos son corrales que se siguen usando en la actualidad aquí hay cabañas que todavía tienen puerta techo y demás y hay un montón de material moderno o sea que es un lugar que todavía en gran medida se sigue usando en la actualidad estas son algunas fotos del sitio veis con el cerro Paniri al fondo que es uno de los cerros principales de la zona veis todos los muros todavía súper bien conservados y muchos de ellos como digo en uso estas dos construcciones todavía se utilizan en la actualidad y es un sitio por lo tanto pues eso que tiene una problemática un poco distinta porque es mucho más difícil de apreciar como pudo haber sido el sitio en época prehistórica aquí veis como debajo de algunas construcciones actuales esto es un corral esto es un cierre de un corral actual y aquí debajo por ejemplo se conservan los restos de este muro y estas dos piedras que marcarían la puerta de acceso a una vivienda antigua que está parcialmente destruida por ese corral y bueno es como se ven las construcciones de Paniri y el tercer sitio que realmente es un sitio en el que sí se había trabajado antes muchísimo más porque es un sitio bastante importante dentro de lo que es la arqueología chilena es el sitio de Turi que es un lugar que tiene una escala distinta ya a Paniri y a Topain es un sitio mucho más grande con una arquitectura mucho más compleja donde hay también restos de arquitectura incaica bastante notables y que como digo había sido sí trabajado ya históricamente sobre todo en los años 80 y 90 por varios equipos especialmente por un equipo que dirigía Vicky Castro y que entre otras cosas lograron hacer este plano del sitio que veis acá que es un plano hecho con una tecnología en aquel momento todavía muy pionera pero que en la actualidad es muy común y es haciendo fotografías desde un globo engancharon una cámara de fotos a un globo hicieron unas fotos y a partir de esas fotos consiguieron hacer este plano bastante detallado del sitio y es que el sitio como los otros se ve también muy bien desde arriba apenas hay una vez más sedimentación que cubre las construcciones entonces los restos de las construcciones antiguas se conservan súper bien esta es la imagen de satélite de Turi en la actualidad y si la veis en detalle pues veis efectivamente cómo se ven súper bien todas esas construcciones la muralla del sitio etcétera en superficie el lugar también es súper bien visible las calles los restos de las viviendas de los corrales de los muros de las construcciones etcétera aunque hay pues eso mucho derrumbe y muchas veces es un poco confuso pero está todo ahí súper bien conservado y eso también hay una gran cantidad como en los otros sitios de material en superficie en este caso sobre todo turismo y conocido por la gran cantidad de molinos que hay en superficie y que se conservan ahí pues eso más o menos como los dejaron los tipos que los usaron hace unos 500 años el sitio está prácticamente sin excavar también se han hecho algunos sondeos pero todo esto que se ve en superficie es el estado en el que quedó después de su abandono y como os decía Enturi también destaca pues eso porque tiene algunos restos arquitectónicos especialmente notables a nivel regional más extenso y son sobre todo esta gran plaza y este edificio a dos aguas hecho de adobes la gran plaza es lo que se llama una cancha y este edificio es una callanca que son ambos dos formas de arquitectura típicamente incaicas y es que Turi fue un centro regional bastante importante en época incaica aparte de tener una ocupación anterior alrededor de estos poblados sobre todo algunos de ellos hay conservadas unas terrazas y campos de cultivo antiguos que son uno de los elementos más llamativos y más sorprendentes y en los que nuestro trabajo se ha centrado con más interés en torno a Topain recordáis que el sitio estaba aquí situado pues veis que bueno en la foto no se ve muy bien con esta luz y esta distancia pero enseguida nos acercaremos todo este cerro está modificado veis como algunas líneas por aquí y bueno una cierta textura diferente en esta zona que en esta esto todo son restos de campos y terrazas de cultivo antiguos que en superficie bueno se ven mucho mejor que así así si la foto se viera bien aquí veis todos esos restos de las terrazas el poblado está situado aquí arriba y Andrés está ahí señalando hacia ellas esto es como se ven desde el poblado aquí ves estas líneas que son canales y todo esto que baja para aquí son restos de esas terrazas y bueno si te acercas un poco más se ven así de bien así de bien conservadas están a pesar como digo de que lleva unos bueno en este caso no estamos seguros todavía pero unos 600 700 años abandonadas se conservan también las acequias que distribuían el agua entre las terrazas y bueno en algunos casos los propios muros de las terrazas y se conservan con un estado muy 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 bueno en Panini también hay campos de cultivo alrededor como os decía antes toda esta parte todavía está cultivada en la actualidad pero en toda esta parte de aquí se conservan bueno se intuyen en esta fotografía esos restos de campos y terrazas de cultivo que de nuevo en superficie se ven muy bien no tienen ningún problema son bastante impresionantes aquí veis una foto a pie de terreno de esta parte que todavía está cultivada en la actualidad como veis incluso hay árboles hay árboles frutales a esta altura lo cual es bastante llamativo y toda esta parte de aquí serían esas terrazas abandonadas aquí veis esas líneas que marcan un poco la alineación de los muros otros bueno algunos otros detalles esas terrazas y esos campos y aquí los arqueólogos bastante sorprendidos por la cantidad de cosas que van a tener que documentar cuando empiecen a trabajar y sin embargo en Turi no hay nada parecido en Turi como veis pues eso tenemos el poblado en esta parte de aquí hay unos corrales alrededor esto ya son todo construcciones actuales y no hay o por lo menos no hemos sido capaces de reconocer nada similar en torno a lo que es el sitio más grande y más complejo de los tres y sobre esto volveré a hablar más adelante asociados a todas estas terrazas pues están los canales que llevaban el agua para regar estos campos que es un elemento como bastante fundamental en cualquier sistema de cultivo y sobre todo cuando trabajamos en un entorno tan árido como este donde la única forma de regar los campos es llevando el agua a ellos ya que la lluvia no es una opción los canales se conservan de forma variable en algunos casos muy bien como veis aquí este es uno de esos restos de los canales de riego que llevaba el agua a Topain aquí veis algunas otras fotografías no tienen mucho problema en identificar si son bastante fáciles de ver en algunos casos los canales están construidos sobre muros de contención como en este caso de aquí aquí veis todo este muro que por encima del cual iba el canal aquí el muro está desmoronado y lo único que se conserva es esta marca blanca que es pues son restos del sedimento calcario que el agua transportaba y que al agua al secarse el agua y evaporarse se depositan sobre el terreno y forman esta capa blanca que de hecho es lo que veis aquí vale todo esto blanco que veis aquí son restos de ese sedimento calcario que se fue depositando con el paso del tiempo hay en algunos en algunos lugares hay superposiciones de canales con lo cual bueno está claro que aquí hubo una historia relativamente amplia y compleja de construcción de esta red de canales de riego estos son fotos de Topain bueno en otros casos se cruzan lo cual también planteaba algunos desafíos y nos llevó bastante tiempo para tratar de interpretar eso como pudo haber sido la historia de construcción de estos canales hay otras construcciones también relacionadas con el manejo del agua que no son exactamente canales como esta presa que veis acá este muro era un muro de contención de una presa que hoy día está rellena de arena porque la ha traído el agua con el tiempo pero que originalmente estaría rellena de agua se aprovecha la quebrada se cierra con un muro de contención y se construye una presa para manejar el agua en Paniri los canales en general no están tan bien conservados pero tenéis aquí los restos de todo ese muro de contención por encima del cual iba el canal y como veis en gran parte cubierto de esa capa blanca que habla del paso del agua por esta zona y de probablemente el desborde en algunos casos del agua del canal pero en general como digo en Paniri los canales están bastante peor conservados por diferentes razones y a menudo lo único que se conserva son los restos de ese trazo blanco que mancha algunas piedras y que nos indica por donde iba el canal de riego entonces esto también nos plantea algunos problemas a la hora de identificar el trazado de los canales y demás historias aquí veis otra imagen de ese trazo blanco en una parte donde el canal ha desaparecido por completo y también aquí se construyeron algunos otros elementos relacionados con el manejo del agua como son acueductos como es este construido para llevar el agua de un lado a otro de la quebrada aquí lo veis de otra forma en una imagen y es un acueducto que además después de llevar aquí unos 400 o 500 años el año pasado se cayó porque hubo una avenida bastante fuerte de agua y una parte de él se destruyó y afortunadamente gracias a Guimil teníamos un registro tridimensional de todo el acueducto con lo cual tenemos ahora un documento bastante único de algo que ya no existe lamentablemente bueno y aparte de esto hay una serie de construcciones dispersas en torno a los campos de tipos bastante distintos corrales cabañas construcciones de almacenamiento etcétera que hacen un número bastante importante y bueno ahí veis algunos ejemplos de ellas y finalmente una parte bastante importante del registro con el que trabajamos son una serie de elementos naturales algunos de ellos están muy directamente relacionados con el manejo del agua como son por ejemplo los manantiales de los que esta gente tomaba el agua para regar esos campos esto es como se conserva en la actualidad lo que en origen fue el manantial que regaba todos los campos de Topain que se secó con el paso del tiempo y que en la actualidad todavía se conserva como una depresión en el terreno en la cual todavía hay más humedad que en el terreno circundante donde no hay prácticamente ninguna y veis que bueno hay una pequeña cubeta verde ahí pues de ahí partía toda el agua que regaba todos esos canales que hemos visto antes y esto originalmente debió tener una pinta parecida a esto que veis ahí que es un manantial de agua que hay en la actualidad en Turi de hecho esta zona se llama Baños de Turi y aquí va la gente los fines de semana pues a pasar a hacer sus picnic y a merendar y a bañarse y demás pues esta sería un poco la misma pinta aquí debería haberse una persona pero no se ve realmente muy bien veis que es una piscina muy pequeñita y sin embargo a partir de un manantial tan pequeño como ese fueron capaces de regar superficies bastante amplias de terreno y aparte de los manantiales que están directamente relacionados con el manejo de los campos otro elemento natural muy importante son los cerros que los cerros son una parte súper fundamental de la manera que tienen estas personas de relacionarse con el paisaje de entender el paisaje y de relacionarse simbólicamente con él cada una de las pueblos que existen en la actualidad en esta región tiene un cerro tutelar propio estos son los cerros Caulorichita que son los cerros tutelares de Caspana por ejemplo y pues a estos cerros a todos los cerros se asocian toda una serie de rituales que se realizan en diferentes momentos del año y muchos de ellos tienen relación con las propias tareas de cultivo de manejo del agua etcétera aquí veis los cerros de Aikina que son estos de aquí al fondo u otros bastante más grandes como el Paniri el cerro León que está aquí atrás los cerros son un elemento siempre presente en la vida cotidiana de la gente hoy día y también lo fueron en el pasado por lo que sabemos por las fuentes y también porque muchas veces es fácil ver como muchas de las construcciones arqueológicas que se conservan en los sitios tienen una relación directa de orientación por ejemplo con estos cerros por ejemplo estas construcciones que son chulpas o colcas probablemente sean colcas o sea construcciones para el almacenamiento de cereal tiene siempre un vano y ese vano siempre está orientado en la dirección de alguno de los cerros aquí veis los restos de uno de los vanos orientado en este caso en la dirección del cerro Paniri entonces bueno entender los propios hitos naturales como una parte también del paisaje social de esta gente es algo bastante importante en la actualidad por supuesto y sin duda lo fue en el pasado también pues en todo este con todo este montón de elementos y en estos sitios lo que nosotros pretendíamos hacer como os decía al principio era pues eso centrarnos un poco en ver qué había pasado en el intermedio tardío sobre todo en términos de manejo del cultivo de construcción de esas terrazas y cómo había cambiado la cosa a lo largo del tiempo y con la llegada de los incas y lo primero que tuvimos que hacer como siempre en arqueología es ordenar un poco toda esa evidencia y en este caso y comparado con lo que suele ser un proyecto arqueológico que desarrollamos en Europa o en muchas otras partes del mundo hay una serie de ventajas y dificultades que no son exactamente las mismas que tenemos en otros lugares entre las ventajas como habéis visto es que el registro arqueológico es supervisible que realmente tenemos ahí en superficie lo que en cualquier o en muchas otras partes del mundo solo conseguiríamos haciendo excavaciones a gran escala y esto nos da una gran cantidad de datos que lógicamente siempre es algo bienvenido porque nos permite decir muchas más cosas de las que podríamos decir si tuviéramos menos información pero al mismo tiempo esto hace que también tengamos algunas dificultades sobre todo relacionadas precisamente con el manejo de esa gran cantidad de datos porque tenemos muchas cosas pero tenemos que ser capaces de eso de entender todas esas cosas de ordenarlas de documentarlas y demás y esto se hace todavía más difícil si trabajamos en temporadas como os decía al principio cortas y con un equipo relativamente pequeño lo cual pues eso plantea un cierto desafío además dadas los objetivos del proyecto también y como os comentaré más adelante nos vimos necesitados involucrar diferentes tipos de expertos porque no nos bastaba solo con entender la parte arqueológica de los sitios sino que también teníamos que entender la parte digamos más puramente ambiental como había cambiado por ejemplo la disponibilidad de agua a lo largo del tiempo si en el momento en el que esta gente cultivó aquí había más disponibilidad de agua o menos que ahora si los suelos eran buenos o malos para el cultivo si habían sido modificados o no para mejorar esas propiedades de cultivo y demás historias entonces esto nos obligó a formar un equipo bastante pluridisciplinar y lo que hicimos para tratar de aprovechar esas ventajas y resolver esas dificultades que antes os mencionaba y al mismo tiempo de integrar diferentes perspectivas disciplinares en el trabajo fue una secuencia como la que veis en pantalla en la que lo primero que nos propusimos fue como es normal construir una base documental lo más detallada posible después tratar de introducir una primera forma de orden en la información a través del fechado o sea tratar de introducir la cronología como una primera forma de ordenar toda esa evidencia después centrarnos en temas relacionados con caracterización de condiciones y cambios ambientales y con el análisis funcional de los espacios desde un punto de vista más puramente arqueológico para si con un poco de suerte y con bastante trabajo tratar de integrar todo eso en una única narrativa que dé cuenta de todo este problema histórico al que nos enfrentamos en la presentación de hoy me centraré sobre todo en los primeros dos puntos que son un poco los que más tenemos trabajados hasta la fecha y la construcción de esa base documental para manejar todo ese montón de información que teníamos disponible lo que hicimos fue basarnos mucho en utilizar las imágenes de satélite como una primera forma de documentar las cosas dado lo bien que se ve todo o lo bastante bien que se ve todo a través de esas imágenes de satélite pues utilizamos mucho la fotointerpretación que luego complementamos con la prospección y mapeo en terreno y con una documentación más de detalle usando el drone que habéis visto muchos de vosotros por el TANA y haciendo también fotogrametría con esta información para hacer todo esto que os acabo de escribir pues compramos una imagen de satélite que cubre esta región que veis ahí es una imagen que bueno satélite el Yoai 1 que tiene una resolución de unos 50 centímetros más o menos y son las fotos que hemos visto hasta ahora todos esos detalles proceden de esa imagen es básicamente la misma que hay en Google Earth si os acercáis a Google Earth y veis esta región ahí y pues eso en esta fotografía como hemos visto y como ahora os voy a mostrar se ve muy bien realmente casi todo lo que nos interesaba documentar y tenéis algunos detalles de cómo se ven por ejemplo los canales que antes vimos estas líneas blancas son esos canales de riego o la propia presa que vimos antes este es el muro de la presa y esto sería todo la zona que incluiría o en el sector de las terrazas de Topaín pues aquí se ve veis bastante bien pues eso todos esos muros que marcan la división en bandas de las terrazas y luego también se aprecian aunque no tan bien ya los muros horizontales que separan cada una de ellas estos son los canales de riego esta línea de acá y esta que viene por aquí y también veis como se ven estas otras construcciones que hay dispersas alrededor de los campos y con todo eso lo que hicimos fue mapear todo esto que veis en pantalla esto que veis ahí es la distribución de campos de cultivo terrazas o campos no aterrazados todas esas manchas naranjas que veis ahí en torno a Topaín y a Paniri aquí veis los dos sitios ya situados a la distancia real a la que están ahí tenéis una escala estos son 500 metros y todos esos puntitos negros son construcciones construcciones que pueden estar aisladas en torno a los campos o construcciones concentradas en los dos lugares de asentamiento principales en Paniri y en Topaín y aparte están marcadas aunque no se ven muy bien todos los canales de riego que bueno en este caso son todas esas líneas blancas que ven ahí y por aquí estarían marcados los canales de riego de Paniri todo esto lo integramos en una serie de herramientas que se basan mucho en un sistema de información geográfica para trabajar nosotros pero tanto para compartir la información entre las diferentes partes del equipo entre nosotros los chilenos y los estadounidenses como sobre todo con la finalidad de publicar esto lo que hicimos fue crear un geoportal que de momento no está abierto públicamente pero que ya está operativo desde hace más de un año donde tenemos recogida toda esa información y es pues eso una especie como de Google Earth pero con la información propia del proyecto tenéis la imagen de satélite y por encima todos esos elementos y cada uno de ellos pues descrito individualmente vamos básicamente la misma información que nosotros tenemos está incorporada en este geoportal y en la actualidad tenemos como veis hay unos 8.000 elementos individuales mapeados y unos 3.000 de ellos descritos individualmente lo cual no está nada mal la verdad y después para completar un poco toda esta documentación en algunos lugares pues lo que se veía en la imagen de satélite no se veía con suficiente detalle como el que nosotros necesitábamos ahí veis una vista de cómo se ve una parte del poblado de Topain en la imagen de satélite y como veis realmente pues aquí no se ven con tanto detalle las construcciones como para poder hacer un mapa de detalle del poblado que es una zona especialmente interesante especialmente sensible y además en algunos casos nos hacían falta también superficies tridimensionales para estudiar por ejemplo el movimiento del agua la pendiente de los canales etc. y en este caso lo que hicimos fue pues es utilizar el dron como una forma de documentar con más detalle pero también desde arriba algunos sectores concretos de esta zona bueno ahí veis un mapa o una imagen que muestra un poco la localización de las diferentes fotos tomadas para documentar un sector concreto cada uno de esos puntitos es una fotografía y con combinando esas fotografías pues hicimos una documentación de detalle de las zonas que veis recuadradas aquí del poblado de Topain Paniri y Turi y luego de alguna serie de sectores de campos de cultivo sobre todo en Paniri y lo que tuvimos con esto entre otras cosas son ortoimágenes que tienen ya una resolución y un detalle mucho más grande lógicamente que la imagen del satélite y que nos permite documentar con mucho detalle zonas muy concretas ahí veis algunos detalles de algunos campos de cultivo en Paniri como se ven en el dron esta es otra zona bueno la foto que hay allí al lado del café es una foto también tomada de este tipo de documentación el grado de detalle que se obtiene que está bastante bien la verdad no hay ninguna queja y pues una de las partes digamos que más nos costó hacer fue la ortofotografía de Turi que la tenéis ahí en pantalla esta imagen es resultado de unas 800 fotos más o menos y es como digo eso no solo es un mosaico fotográfico sino que es un documento métrico es una ortofoto con lo cual se puede medir está georreferenciada y demás y aparte se basa en un modelo tridimensional del sitio y bueno veis que tiene un detalle bastante grande y que nos permite hacer una documentación equivalente a la documentación que en arqueología se haría normalmente en un sitio de este estilo que es un dibujo más o menos a escala 1.20 entonces a partir de esta foto de Turi por ejemplo pues Anxo pudo dibujar piedra a piedra un plano a una escala equivalente a lo que es un 1.20 que es una escala normal de dibujo en arqueología de campo del poblado de Topain que es un poco un tipo de documento como digo muy habitual y muy estándar en arqueología bueno hay una comparación de cómo se ve Topain con nuestra documentación respecto al croquis que antes existía y bueno aparte de tener más detalle y de documentar algunos recintos que antes no existían pues la forma del sitio está mejor representada las propias dimensiones de las viviendas y demás para mostrar que ganamos con esta documentación respecto a lo que existía antes en Paniri sería algo parecido todavía bueno la diferencia entre la forma de este croquis y la forma de este otro es bastante más bueno de la ortofoto es bastante más llamativa y en Turi pues igual a partir del plano aquel que había que antes os comentaba que se había hecho de forma supermeritoria en aquel momento pues eso teníamos lo que más bien era un croquis con un cierto grado de detalle pero con alguna imprecisión en esa actitud es que hay muchas construcciones que no cierran muros y demás y bueno ahora se pueden ver bastante mejor pues eso una vez documentado todos estos elementos ya estoy terminando aunque falten varios puntos ahí no voy a hablar con mucho detalle de todos ellos pues una cosa en la que invertimos bastante esfuerzo y todavía no con unos resultados totalmente satisfactorios pero bueno sí con bastante avance es en tratar de darle un orden a toda esta información a partir primero de darle una cronología de ver hasta qué punto todo esto que estamos viendo todos estos sitios estos campos y demás son de un mismo momento son simultáneos o sucesivos sucesivos en el tiempo porque esto es bastante crucial para tratar por ejemplo entender la escala de esta producción agrícola no es lo mismo que se hayan cultivado todos esos campos a la vez que que se hayan cultivado en diferentes épocas y demás para tratar de fechar esto lo cual como digo fue un desafío bastante grande pues recurrimos a métodos más convencionales en arqueología hacer sondeos en los campos y los poblados y hacer fechados de radiocarbono pero también a tratar de fechar los propios canales de riego extrayendo muestras del material calcario de ellos y fechándolos por OSL por estimulación luminescencia ópticamente estimulada y también tratar de analizar la distribución de cerámica en superficie de los diferentes tipos y demás historias bueno aquí tuvimos una cierta o tenemos una cierta divergencia en la forma de ver la arqueología de campo entre los españoles y los norteamericanos por un lado y los chilenos por otro lado porque los chilenos son muy aficionados a hacer pequeños sondeos y poco aficionados a hacer excavaciones grandes de resulta de todo eso hicimos todos estos sondeos que veis en pantalla que son unos 90 sondeos más o menos la mayoría de ellos de 50 por 50 centímetros con la finalidad casi exclusiva de sacar muestras para fechado lo cual es una forma relativamente rápida y fácil de conseguir esas muestras pero al mismo tiempo también es una forma relativamente rápida y fácil de no tener un contexto claro de lo que estás fechando en cada momento pero bueno en su momento fue una decisión que tenía sentido tomar y también nos ha dado resultados interesantes a cambio de eso hemos dejado un poco como un queso gruyere cada uno de estos sitios y el mapa es un poco aterrador en la cantidad de sondeos que hemos hecho aparte de esos sondeos como os decía hemos cortado algunas secciones de los canales no también sin ciertos problemas en este caso de otro estilo en relación con la comunidad local os podré ver un poco al final y estas secciones nos han dado información bastante interesante aquí veis un poco toda esa superposición de capitas que se ven pues cada una de esas capas es un episodio de circulación de agua por el canal y sin embargo el fechado de este tipo de elementos tampoco nos ha dado resultados muy buenos por problemas de conservación y de señal bueno eso era una experiencia un poco así pionera que al final no resultó muy bien pero bueno que había que probarla y estas son las muestras que tenemos fechadas a fecha de diciembre de 2015 valga la redundancia hemos fechado bastantes sitios algunos con finalidad arqueológica o sea con finalidad de fechar el uso de los diferentes sectores y otros más bien con una finalidad ambiental de fechar secuencias de muestreo de afológico para tratar de ver un poco los procesos de formación de los suelos de cambios ambientales y demás son bastantes fechas realizadas pero no todas ellas como digo son pertinentes para lo que es el fechado propio de la construcción y uso de estos sitios y aparte de hacer ese fechado como os decía pues intentamos también utilizar la distribución de material en superficie para ver cómo de de informativa podía ser acerca pues eso de diferentes momentos de uso recurriendo a ver si los diferentes tipos cerámicos se distribuían de forma irregular o uniforme en toda la superficie de los sitios hicimos una prospección por muestreo aleatorio certificado que no voy a detallaros en detalle pero eso ahí estaría mostramos todos los puntitos que veis ahí y recogimos la cerámica en cada uno de ellos la tercera línea un poco es todo el tema de análisis ambiental y demás que es algo que está todavía muy en proceso de hacer ahí hay varios expertos involucrados por nuestra parte estaba trabajando cruz en estas cosas pero luego hay un par o tres de colegas estadounidenses un par o tres de colegas chilenos cada uno de momento está tratando de analizar un poco su parte concreta y específica y ahí falta todavía un poco el trabajo de integración de todo esto pero bueno simplemente para que os veáis también tomamos un montón de muestras y hay un montón de información circulando por ahí que todavía le faltaría un poco por elaborar bueno y para terminar algunos resultados o sea que que sabemos ahora de estos sitios gracias a todo ese trabajo que hemos hecho que estamos empezando a saber bueno pues básicamente una de las las cosas más evidentes que podemos saber es que la tecnología que esta gente utilizó era súper simple esto ya se sabía pero también súper eficaz lo cual también se podía suponer pero ahora pues lo podemos digamos probar o argumentar de forma mucho más concreta y por ejemplo hemos visto que las redes de canales tienen un diseño en general bastante bueno aunque ha habido ciertas cagadas también en el diseño de estos canales lo cual también fue muy interesante documentar en su momento pero bueno sin duda y como uno podía esperar toda esta red de riego está diseñada para aprovechar al máximo la poca agua que hay en esta zona utilizando pues eso una variedad bastante grande de recursos arquitectónicos como las presas o los acueductos y reaprovechando cualquier pequeña pérdida que podría haber como por ejemplo se puede ilustrar en este caso de aquí esto son este es el cerro de Topain toda esta parte es donde están las terrazas y lo que veis en amarillo son los canales de riego esto que os decía es esa cagada es un canal que le salió mal y lo tuvieron que abandonar y hay una parte muy interesante aquí hay un afloramiento de roca muy grande entonces los canales pasan de un lado a otro del afloramiento y como veis hay un canal que va por arriba otro que va por abajo y hay este canal que une los dos pues ese canal que une los dos está hecho aquí lo veis más en detalle el canal de arriba el canal de abajo que luego se bifurca y este otro que une pues este canal está hecho para aprovechar el agua que se caía de aquí que se perdía de esta parte de aquí recogerla y enviarla al canal de abajo y esto se ve muy bien ahí lo veis este es el canal de arriba por aquí viene el de abajo y toda esta mancha blanca nos indica que por aquí estuvo discurriendo el agua pues por el problema que sea porque le resultaba muy complicado aislar completamente este canal de arriba y entonces lo que hicieron fue eso fue construir otro por abajo para aprovechar hasta la más mínima gota de agua que circulaba por ahí retomarla y enviarla por el siguiente canal aquí veis otras fotos de esas pérdidas que se iban produciendo y que eso reaprovecharon de forma como bastante eficaz y todo esto lo cual también para alguien que viene de una arqueología europea resulta bastante sorprendente está hecho con una tecnología esencialmente elítica porque en este periodo bueno incluso en época incaica a pesar de que esta gente trabajaba el cobre y la minería del cobre era algo muy importante el cobre era algo que se utilizaba sobre todo con finalidades pues eso más de tipo social para usos más de representación para elementos rituales joyas adornos personales pero no para la construcción de herramientas las herramientas con las que esta gente hizo todo esto son básicamente esto que veis ahí que es una paralítica hay un montón de herramientas de este estilo dispersas por esos campos y es esencialmente el recurso tecnológico que es un recurso como muy paleolítico casi para los estándares que nosotros tenemos en Europa que utilizaron para construir un sistema tan complejo y tan eficaz como ese que veis ahí lo cual no deja de ser bastante llamativo y bastante admirable francamente y algo que sí ya nos aproxima a cosas que a lo mejor era más difícil de suponer y que son también es bastante interesante y llamativo también viene dado por algunas de las cifras que hemos logrado obtener que en total documentamos unos 60 hectáreas de terrazos y campos de cultivo que dicho así es bastante pero si pensamos en términos de parcelitas individuales es bastante más unas 100.000 parcelas para una población que como mucho serían 2.000 personas tirando muy por lo alto y eso asumiendo que los tres sitios hubieran estado ocupados en el mismo momento y esto nos da una idea pues eso de una escala de producción bueno que plantea una serie de problemas como bastante interesantes en términos interpretativos porque es mogollón de superficie cultivable para una población tan pequeña aquí veis bueno de nuevo el mapa de esa superficie cultivable que antes ya hemos visto los campos alrededor de Topain y de Paniri y sin embargo en Turi como antes os decía que es el sitio más grande más complejo con una arquitectura mucho más elaborada y demás pues no hay campos de cultivo alrededor y esta es otra de las cuestiones llamativas y problemáticas en términos interpretativos de todo esto bueno una comparación de escala entre Turi y Topain ahí lo veis pues Turi tiene unas cuatro hectáreas más o menos Topain tiene menos de una hectárea Paniri también y es eso llamativo que sin embargo sea en torno a los sitios pequeños donde están los campos de cultivo y en torno al sitio grande donde no están entonces antes de tratar de interpretar esto hay que tener en cuenta pues eso que lo que nosotros tenemos hoy día es el resultado de al menos 400 años de historia y que por lo tanto un problema importante sería saber cómo de simultáneo es todo esto y aquí es donde entra un poco el tema del fechado y demás nosotros nos montamos al principio una película súper chula que era la que veis en pantalla que es que cuando llega el Inca ahí se produce una extensión de los campos de cultivo por lo tanto porque uno espera y lógicamente sabemos que fue así que durante época incaica se producía una parte los incas no cobraban tributo en especie los incas cobraban tributo en trabajo entonces para pagar el tributo al Estado se trabajaba durante unos meses al año en los campos del Inca y lo que ahí se producía era para el Inca porque esos campos eran suyos y el resto del año la gente trabajaba sus campos y se quedaba con la producción entonces sabemos que ese tipo de mecánica se pone en funcionamiento cuando llega el Inca por lo tanto dado que hay una cierta producción para el Estado y además en esta región también sería esperable que parte de esa producción por lo menos fuese para alimentar los trabajadores de las minas de cobre pues esperaba o esperábamos pensábamos que habría una extensión de los campos en época incaica que nos permitiría entender un poco mejor todo esto entonces nuestra hipótesis inicial a partir un poco de la distribución de materiales y de otras cuestiones era que estas tres partes podrían ser campos antiguos campos propiamente del PIT antiguos al Inca los que habría aquí debajo de los actuales esta región y que todo lo demás la extensión mucho más grande aquí en Topain y todo esto serían campos de época incaica pero cuando tuvimos las primeras fechas que ya son bastantes nuestra bonita historia se encontró con un problema y es que aquí veis las dataciones radiocarbónicas que hemos hecho hasta la fecha en diferentes lugares en color rojo son las del sector de Topain de este de aquí en color azul las de este otro sector y en color bueno aquí se ve amarillo las de Panidi y esta banda gris marca un poco la bueno un poco no marca ese periodo supuesto de ocupación inca en la zona y esta línea negra más gorda marcaría lo que algunos autores señalan como un principio de influencia inca en la región bueno como veis todas las prácticamente todas las dotaciones rojas y azules están entremezcladas o sea no hay una diferencia de que las rojas sean anteriores a las azules como esperaríamos y además prácticamente todas ellas menos esta de aquí que podría interpretarse sin problema eso por otras razones caen pues antes de la época incaica sin embargo efectivamente si las de Panid la mayoría de ellas son de época o peri incaica o post incaica entonces nuestra idea se fue un poco por tierra porque vimos que todo este conjunto de Topain en principio era indistintamente Pit era un conjunto anterior a los incas y sumados los campos de Topain estos dos tienen una extensión equivalente incluso mayor que los campos de época inca de Panidi entonces aquí nuestra bonita película se fue por tierra y nos vimos obligados a tratar de ver otras posibles interpretaciones de todo esto ¿qué otros cambios se podrían haber producido en época incaica? pues quizá una mayor intensidad de cultivo y es que un problema que seguimos teniendo es que vale sabemos que todo este sistema se usó en el Pit el Pit son unos 300-400 años y que este sistema se usó en época incaica pero no sabemos cómo de simultáneamente se usó no sabemos si todo esto se estaba cultivando al mismo tiempo o si como quizá sería más lógico pensar o más plausible pensar el sistema se fue ampliando a lo largo con el paso del tiempo y de esto tenemos también alguna evidencia arqueológica que indica que podría ser así y que por lo tanto eso no es que se hayan cultivado estas 45 hectáreas todas en época preincaica y estas 30 en época incaica sino que haya habido un cambio en intensidad y que a lo mejor en época preincaica sí se haya intensificado más el cultivo y se cultivasen más campos a la vez que en época preincaica y para ello de momento no tenemos muchos datos salvo una parte de la información que viene de esa recogida de esa prospección aleatoria a la que antes me refería pero bueno que no voy a entrar aquí pero que nos indica que quizá esa sí sea una explicación posible a la que todavía tenemos que darle más vueltas como también lo indican algunos de los resultados esos análisis de suelos en concreto estos son resultados de trabajo de cruz por ejemplo que indican que hay una presencia diferente de un isótopo de nitrógeno en los suelos de los dos conjuntos de topaín y que podrían estar indicando que parte de esos suelos fueron menos intensamente cultivados que otra parte pero bueno son como digo indicios todavía preliminares y no voy a entrar en un detalle otras posibles interpretaciones pues otro cambio posible y esto nos mete dentro también de un desafío bastante importante es que se hayan introducido nuevas tecnologías en época incaica y en concreto hay una cosa que se llama rumimocos que es bastante particular y que nos tiene pues súper desconcertados rumimocos son todas estas manchitas que veis por ahí por el medio estas líneas que veis por ahí que rompen un poco la continuidad de las manchas verdes esos son rumimocos y un rumimocos es esto que veis aquí es un amontonamiento de piedras pero que tiene una forma o sea tiene unas paredes bien hechas no es un amontonamiento hecho de cualquier manera que también los hay sino que son unas estructuras construidas todas con piedra maciza alrededor y que se relacionan siempre con los canales de riego aquí veis como esta acequia pasaría a los pies del rumimoco incluso en algunos casos se meten por debajo de ellos y demás y estas cosas que se llaman de esta manera son solo existen en Paniri no existen en Topain y de hecho no existen en casi ningún otro sitio en la región en el norte de Chile es una cosa que existe en el noroeste de Argentina y en la zona más altiplánica que por lo tanto podría relacionarse con el mundo ya digo altiplánico y demás y que aparece en Paniri donde como antes visteis tenemos unas sonologías más probablemente incaicas y que pensamos que podría ser una introducción incaica y que de alguna forma podría ser una tecnología diseñada para mejorar la productividad de los suelos pero realmente todavía no sabemos muy bien para qué los usaban entonces es un poco difícil de concretar más esta idea pero en todo caso es de nuevo una diferencia interesante los cambios seguros que sabemos que se produjeron es que en Turi como antes os decía se construye esta cancha esta gran plaza y esa callanca que destruyen parte del asentamiento anterior que son estructuras puramente imperiales del inca y que hacen que Turi se convierta en un sitio importante en la región en época incaica esto es un cambio que conocemos ahí es la foto de Turi de Topain sin embargo Topain se abandona en época incaica eso también lo sabemos seguro y en Paniri hay ciertas dudas acerca de si se funda en época incaica o simplemente se expande en época incaica pero también es interesante ver que aquí cosa que no existe tampoco en Topain se construye todo un amplio sector con esas colcas que antes os enseñaba esas estructuras de almacenamiento entonces da la impresión de que también hay una cierta mayor preocupación por construir elementos que sirven para centralizar o gestionar de una forma distinta la producción agrícola este es el sector ese de Colca estos dos puntitos las manchas azules son construcciones de almacenamiento de ese estilo bueno que básicamente esto nos pone ante dos posibles opciones interpretativas la primera es la que algunos autores vienen manejando para la región que sería la existencia de relaciones estas ya son las dos últimas diapositivas de relaciones desiguales en este periodo intermedio tardío que quizá algunos de vosotros podríais estar pensando en esta idea que Turi fuese un centro y Topain pues un sitio subalterno en Turi vive la mayor parte de la gente y viven pues las clases dirigentes por decirlo de alguna forma y en Topain viven los que cultivan la tierra esto es una cosa que a uno le puede venir de forma más o menos natural y hay efectivamente concentración de algunas cosas que podrían indicar que existen grupos dominantes en Turi es que ahí se concentran los molinos como antes visteis hay una arquitectura más compleja mayor monumentalidad bueno etcétera hay cosas que no hay en Topain y que podrían hablar de este tipo de relaciones iguales sin embargo hay una segunda opción interpretativa que sería lo que se puede definir como el modelo de complementariedad estanciera y que es algo muy persistente en el mundo andino y que todavía hoy permite explicar qué relación existe entre la gente que vive en Paniri como decía antes muy poca en Turi donde sigue viviendo gente y en Aikina que es hoy día el pueblo principal de la zona que sería un poco el equivalente a Turi hoy día es un lugar más grande más complejo donde vive más gente y de más historias y este modelo de complementariedad estanciera lo que nos habla no es de que haya una relación disimétrica o jerárquica entre los sitios sino que todos estos sitios son parte de una misma comunidad y que todos esos sitios son usados indistintamente por los miembros de esa comunidad la gente vive la mayor parte del tiempo en Aikina o en Turi pero tiene campos de cultivo en Paniri o en Topain a donde pues eso van a trabajar luego vuelven al lugar en el que viven llevan a pastorear a los animales a Turi o a Paniri etcétera o sea no hay un reparto digamos como el que nosotros estamos más acostumbrados a ver más catastral del terreno y por lo tanto pues donde uno vive es donde trabaja y demás historias sino que es un modelo muchísimo más fluido por así decirlo en el cual lo que hay es eso no una relación disimétrica sino una relación de complementariedad entre diferentes espacios los lugares donde se vive los lugares donde se pastorea y los lugares donde se trabaja donde se cultiva y que desde este punto de vista esa centralidad que tiene Turi que es evidente es evidente en época incaica como así podemos ver pero es sobre todo una escala territorial más extensa o sea Turi no sería en época incaica un centro respecto a Paniri o a Topain sino que sería un centro respecto a toda la región del norte grande de Chile o por lo menos a toda la región de Atacama más o menos entonces sería un centro a una escala totalmente distinta pero según esta idea la gente que vivía en Turi en época incaica pues iría a trabajar sus campos a Paniri y la gente que tenía casas en Paniri sería gente que probablemente tendría casas en Turi también y vivía allí etcétera entonces bueno son un poco las opciones que se pueden poner sobre la mesa esta sería un poco más por la que nosotros nos estamos inclinando pero todavía tenemos que seguir trabajando para tener argumentos en ella y luego bueno un tema un ámbito todo del que realmente no he hablado nada pero que es algo importante en el proyecto y que sobre todo es algo que es muy evidente cuando uno trabaja allí respecto a la comparación cuando uno hace arqueología en general en Europa en un sitio digamos más urbanizado y es que por un lado la tecnología y las cosas que estamos estudiando de hace 500 o 600 años son todavía elementos muy identificables en el presente en la actualidad y que al mismo tiempo existe una relación súper especial y súper intensa de los pobladores actuales de esa región con estos sitios arqueológicos que no son simplemente lugares del pasado sino que son lugares con los cuales tienen una relación sentimental y una relación de filiación muy fuerte que hace que trabajar en este contexto sea pues muy distinto a hacer arqueología como digo prehistórica en Europa donde uno trabaja pues con un tiempo que ya totalmente pasó y que nadie se siente directamente identificado con él esto es una dimensión bastante interesante que también involucra una serie de problemas prácticos de problemas políticos y demás historias que si queréis podemos discutir pero bueno que la verdad es una parte también como muy bonita y muy interesante del trabajo y ya está hable mucho gracias